La Alcaldía Distrital de Barranco Bermeja, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social, Eduva, entregó en 37 subsidios de viviendas a familias que tienen ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos. Los subsidios otorgados permiten el cierre financiero a los beneficiados para obtener su apartamento en el proyecto de vivienda de interés social Torres de Abarantes, ubicado en el barrio Las Granjas de la Comuna 6 del Distrito de Barranco Bermeja. El alcalde Alfonso Eljas expresó la importancia de estos beneficios para la comunidad. Eduva te suma y cumple, aquí estamos entregando 37 subsidios entre 7 y 12 millones de pesos cada uno, formalizando su vivienda, su hogar a 37 familias en Barranco Bermeja. Estamos muy contentos y haciéndolo por toda Barranco Bermeja, con subsidios, pero además con algo muy importante, con mejoramientos de vivienda que estamos en 300 hogares en este diciembre. Eduva te suma, cumple y aquí estamos en Torre de Abatares. Edwin García, gerente de Eduva, manifestó el proceso y etapas de los subsidios de viviendas entregados a familias en el puerto petrolero. Este proceso inició en febrero, en pleno ejercicio de la gestión de nuestro alcalde y de la gerencia de Eduva. Obviamente tuvimos que pasar por una fase compleja que fue todo el tema de la pandemia, pero eso no nos paró. Podemos avanzar, pudimos gestionar los subsidios, pudimos apalancar los créditos para que las familias pudieran hacer su cierre financiero. Y bueno, hoy ya haber consolidado estas 37 familias que son beneficiarias de este gran proyecto que es Torre de Abatares. Bueno, en estos momentos muchas ya están en fase formalmente de recibir sus llaves para iniciar con sus intervenciones, para poner el apartamento mucho más bonito, ese sueño de tener una vivienda mucho más cómoda. Bueno, hoy lo tienen en realidad acá en la Comuna 6 del Distrito Barranque a Bermejo. Angie Ropero, beneficiaria, agradeció a la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social Eduva por los subsidios entregados. Excelente, es una gran noticia que nosotros nos han dado. No hay nada como nosotros tener nuestra casa propia, que mejor dicho era algo que como familia deseábamos mucho y pues gracias a Dios pues hoy ya tenemos nuestra propia casa. Durante este 2020 el gobierno local por medio de Eduva ha entregado 117 subsidios para vivienda nueva por el programa Eduva Tezuma, una de las estrategias que beneficiará a muchos barranqueños. Gracias.